Pues estuve en Estambul y me gustó mucho la llamada a la oración de las mezquitas a todas horas. ¿Te llamó la atención? ¿Por qué? Porque es algo diferente, todas las mezquitas a la vez, los imanes cantando y, no sé, era bonito. Muy bien, ¿cómo te llamas? Álvaro. Álvaro, toma, pues para tu próximo viaje. Muchas gracias. ¿Vale? Te lo digas. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego.